Luego de los antecedentes en los centros de reclusión para menores de edad, muchos se preguntan el por qué los que llegan a ser adultos no son trasladados a un preventivo, ya que pueden ser juzgados como tal en la siguiente nota, pues también les resolvemos esta duda. Veamos. Una de las preguntas más frecuentes por los guatemaltecos tras el incidente que protagonizaron internos de etapa 2 es por qué se encontraban mayores de edad en ese lugar. Como menores de edad, como adolescentes deben cumplir su sanción de privación de libertad en los centros de la Secretaría de Bienestar Social. Nunca pueden ser trasladados al sistema penitenciario. Esto está regulado en el artículo 261 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Sin embargo, en ella también se especifica que deben ser separados de los menores de edad. La ley dispone ciertos niveles de clasificación de las personas que son privadas de libertad. La edad es un criterio. De 3 a 15 años es un criterio para tener el grupo separado de quienes están arriba de 15 a 18. Y quienes hayan alcanzado la mayoría de edad privados de libertad deben ser también separados, pero no trasladados a un sistema de adultos. También se dispone de que quienes están en cumplimiento de sanción ya, porque fueron sancionados, tienen que estar también apartados de quienes están en prisión provisional. Pero esta disposición no se cumple a cabalidad, debido a que al momento que se registraron los disturbios en etapa 2, diseñado para la rehabilitación de menores en conflicto con la ley penal, dentro de las instalaciones se encontraban 39 mayores de edad y solamente 17 menores. ¡Gracias!